Hola a todos, os traigo una receta que además de ser muy sana está buenísima. Vamos a hacer un batido de fresas. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos cucharaditas de azúcar, ocho fresas y un vasito de leche sin llegar a llenarlo del todo. El primer paso es cortar las hojitas de la fresa. Podemos utilizar un cuchillo de plástico para hacerlo con seguridad y no cortarnos. También utilizaremos una tabla de madera para no estropear la mesa. Comenzamos. Lavamos muy bien las fresas. Cortamos las fresas por la mitad. Ahora pondremos las fresas en el vaso de la batidora. Añadimos el vasito de leche. Dos cucharaditas de azúcar. Y vamos a batir. Después de haber batido muy bien esta mezcla, ya tenemos preparado nuestro batido de fresas. Lo ponemos en un vasito. Con una pajita y ya está listo.